Gracias por este cariño tremendo, por el amor. Ustedes son mi espalda, mi fuerza y mi corazón. Muchas gracias. Esperemos un segundo. Vamos. Venceremos. Será hermoso. Se abrirán las alamedas. Por lo poco que nos queda, caerán los poderosos. Por un porvenir dichoso, en vidas satisfactorias, gozaremos la victoria. Ya se sienten esos signos y por un Chile más digno, cambiaremos esta historia. Callaremos cada boca contra mi gran esfuerzo. Desde Chile al universo, sepan lo que nos convoca. Hoy a la gente le toca. Y eso ya es más que evidente. El pasado y el presente son sabiola para el futuro, pero lo que sí es seguro, que Daniel es presidente. ¡Viva el aplauso!